Yo te mire, se me corta la respiración Cuando tú me mire, se me corta el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Dice, bailando, 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 bailando Veo el frío, llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Hace fuego por dentro, me va enloquiciendo, me vas acordando Tu física y tu física, también te hagan conmigo Y en silencio, en silencio, en silencio, en silencio Y en silencio, en silencio, en silencio, en silencio Ya no puedo amar Ya no puedo amar Ya no puedo amar Con esa rueda, tu cuerpo te hacía Y con tu vida, mi amor, eso está vacía Ya no puedo amar Ya no puedo amar Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y vas a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y en silencio, en silencio, en silencio, en silencio ¡Vámonos arriba! Mi ángel se me lleva a su otra dimensión Los ángel se aceleran a mi corazón La alegría del cielo no poder tomarte Para abrazarte y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando, bailando